El presidente Donald Trump fue evacuado de la sala de prensa de la Casa Blanca mientras daba una conferencia de prensa. Después de que se le acercara un agente del servicio secreto al poco tiempo de comenzar esa conferencia de prensa, el presidente se retiró y más tarde volvió a esa misma sala para continuar con la rueda de prensa y dar algunos detalles sobre el porqué de esta evacuación. Según el presidente Donald Trump, tuvo lugar un tiroteo en el exterior de la Casa Blanca. No dio detalles de la identidad del sospechoso ni tampoco del estado en el que se encuentra, pero sí dijo que había sido neutralizado por los cuerpos de seguridad y posteriormente trasladado a un hospital. El mismo servicio secreto dio algún detalle más a través de su cuenta de Twitter diciendo que uno de sus agentes había estado involucrado en este incidente y que continuaba la investigación y también la presencia de sus agentes en la zona. Este incidente se vio precisamente en la esquina de la calle que lleva hasta la Casa Blanca, una Casa Blanca que ha sido recientemente reforzada, las vallas que la protegen después de las protestas contra la violencia policial y el racismo que tuvieron lugar aquí en la capital estadounidense. Además, de momento, como digo, no se conoce o no se ha desvelado si este incidente tuvo algún tipo de relación con la misma persona del presidente Donald Trump o si tuvo algún tipo de tinte político. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de la Boda América.